Se pone en marcha el funcionamiento de la Rambla del Albujón, del bombeo. Cada día que está parado la verdad es que tiene un impacto en los nitratos y el fósforo y eso repercute, tiene una relación causa-efecto directa con la situación del Mar Menor y también en la necesidad de seguir rebajando el nivel freático. Nosotros hemos informado de que ya se ha adjudicado a una UTE que tiene la parte de ingeniería y la parte de consultores medioambientales, la retirada de los fangos y de los secos, en concreto el proyecto, que son en 10 puntos de los nietos, los urrutias, Punta Brava y Estrella de Mar, nos ponemos a trabajar por tanto ya en ese proyecto y quiero recordar que lo hacemos ante la inacción de la administración competente, lo cual lleva una estrategia jurídica que no se ve, pero que por supuesto el Ayuntamiento de Cartagena y todo el equipo de gobierno ha emprendido porque estamos ya cansados de que no se haga nada para eliminar los fangos y los secos de nuestras playas. Pero volvemos a lo mismo, aquí se han perdido tres años porque estaba en un documento de actuaciones prioritarias para el gobierno de España y hace un año desapareció del documento de actuaciones prioritarias y fue cuando el Ayuntamiento, ante la inacción, pudo realizar el requerimiento a la administración competente y ponerse a actuar. Nosotros no podemos actuar en lo que no somos competentes porque sí, por el artículo 33, tenemos que fundamentarlo jurídicamente. ¡Gracias por ver el video!